En YouTube estamos como banda de un video oficial Así que le encargamos mucho a nuestro video de Félix También queremos explicar a la vez de Félix De nuestro amigo y familia también Hoy en tu día si está como el marito del suerte Ahí en YouTube Así que le encargamos también esa página Que es parte también fundamental de nosotros Ahí pueden encontrar también muchos videos de nosotros Le encargamos a todo cariño Y esto que lo diga compañero No ocupa presentaciones Es un bonito cover Que acabamos de hacer para todos ustedes Con todo cariño para ustedes ¡Ya! 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 Desde el principio, toda broma, luego la ruta se toma, no te gana mucho quizás Hace un tiempo un poco menos de una obra y por debajo de la pobreza Fue más sencillo que hacer la torta del uno y a la hora del desayuno, ya sabía que te amabas A la semana se iniciaba con la aventura, cero cero en la luna y un concierto para mi guarda Era perdida, era impotente, era un símbolo que se noció la gana Después de eso nos veíamos desplazando nuestra vida en la venta No sé cuánto ha sido así, da Tanto amado nos volvimos, no se sabe, no lo sé que hoy me he robado No sé cuánto ha sido así, da Fue más sencillo que hacer la torta del uno y a la hora del desayuno, ya sabía que te amabas A la semana se iniciaba con la aventura, cero 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 en la luna y un concierto para mi guarda Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana A la semana se hizo así, da No es la lengua pescita, no es tan bueno, no es tan bueno, no es tan bueno No te quiero de tu mano ni tu voz, te soy unidad Siempre te va a lo que a Dios, te damos, respiramos No te quiero de la vida No es la lengua pescita, no es la lengua pescita, no es la lengua pescita Bueno, bueno, sí, 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 bueno, bueno